Hay que salir del cepo mañana, o sea, los cepos no son buenos con ningún gobierno. Y a los 100 días, justamente, el gobierno de Javier Milei, uno de los datos está vinculado con la economía, con la inflación. Iván Carrino está con nosotros para sumarse este pase. Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Hola Hugo, hola Luis, hola Agustina, ¿cómo estás? La economía de la macro o de la micro, ¿qué es lo que viene? Bueno, complicado, ¿no? Si uno mira la foto, claramente hay datos negativos en varios sectores, las ventas menoristas caen, cae construcción, cae la producción industrial, cae la actividad económica en su conjunto, es esperable, era esperable que esto pasara, pero bueno, por el lado de lo financiero, tenés un descenso de la inflación, eso, digamos, es una noticia importante, buena, podemos esperar que continúe bajando, el gobierno está haciendo un fuerte ajuste fiscal y monetario, lo que debería contribuir a que ese descenso de la inflación se consolide en el tiempo, o sea, yo no me preocuparía si veo que en algún mes la inflación es más alta que el mes anterior, pero me parece que en el mediano plazo sí vamos a ir a una inflación descendente, y bueno, también es esperable que la actividad económica se recupere, lo que pasa es que ahí, para que esa recuperación sea importante, vigorosa, y sobre todo sostenible, hay que aprobar reformas económicas importantes que están en el Congreso. Claro, después te voy a pedir, Matías, que busques, hablando de expectativas económicas, la encuesta de Opina, algunos datos de expectativas económicas sobre la encuesta de Opina de Facundo Nejamkis, yo les pasé los cuadros a la producción, sobre todo lo de la expectativa económica, pero me gustaría, si lo tenés ahora a mano, que pongas el tuit de Julián Jozovich, hablando precisamente de lo que pasa con la macro y lo que pasa con los mercados. Pónelo, por favor. Julián Jozovich, más reservas. La semana pasada el Banco Central superó los 10.000 millones de dólares de reservas compradas desde el 13 de diciembre del año pasado. El Banco acumula, el Central, 10.600 millones de dólares. Las reservas brutas están en 28.000 millones de dólares. Las reservas netas se mantienen en territorio negativo, pero muestran una fuerte mejora en torno a los 1.200 millones de dólares. Esto es una buena noticia, ¿no, Iván Carrino? Sí, esto es una buena noticia que yo complementaría con el hecho de que la brecha cambiaria también cayó. Tenemos un dólar blue que estuvo prácticamente sin movimientos. De hecho, empezó a haber una preocupación respecto de un dólar que se quedara atrás respecto de la inflación. Tuvimos un descenso importante del riesgo país. Realmente esa variable... O sea, hay que pensar igual que en Argentina falta mucho, ¿no? Digamos, tendríamos que tener un riesgo país de 500, 600 puntos básicos como mínimo para decir volvimos al mercado de capitales. Pero bueno, bajó de más o menos 2.000 puntos hasta los 1.600 puntos donde ando ahora. Y eso, bueno, eso refleja cierta confianza de inversores locales e internacionales respecto del rumbo que se está tomando. El compromiso fiscal es clave, es importante y creo que el gobierno intenta mostrar que de ahí no se va a mover, ¿no? Iván hablaba justamente del dólar y del compromiso fiscal y de eso te quiero preguntar. Hoy, por ejemplo, en La Nación, nuestro colega Pablo Fernández Blanco escribe sobre la salida del CEPO, una medida que espera la orden de Javier Milley, pero que depende de ciertas cuestiones que deben aprobarse. Por ejemplo, el paquete legislativo impulsado por Milley que tiene también ciertas cuestiones fiscales. ¿Vos qué ves sobre esto, sobre la salida del CEPO? Mirá, digo, no quiero ser autorreferencial, pero yo en el año 2013 había un CEPO cambiario, el ministro de Economía era Axel Kicillof, y publiqué una nota que la puedo defender hoy en día también, ¿no? Que dije, hay que salir del CEPO mañana. O sea, los CEPOs no son buenos con ningún gobierno y yo no veo obstáculos para salir del CEPO. Entiendo lo que dice el presidente, él dice, quiero ser muy conservador con esto, quiero tener mucho cuidado, hay riesgos de... etcétera. Yo no veo esos riesgos, pero bueno, son miradas distintas. Yo creo que podríamos salir del CEPO mañana, eso implicaría un mercado único y libre de cambios, y sí implicaría algún pequeño impacto en la inflación, o sea, hoy hay una brecha pequeña, alrededor del 20, si no menos, por ciento entre el dólar oficial y el dólar blue, pero es un buen momento, de hecho, para hacerlo, la brecha es corta. Los precios minoristas se pueden acomodar finalmente, porque ahí hay un tema, ¿no? Se abren las importaciones, pero los precios llegan muy altos, mientras los salarios se lucúan. ¿Qué pensás de la economía más doméstica? No, bueno, o sea, creo que lo he dicho acá alguna vez también, no podemos esperar salir de un régimen que no creía que había que achicar el déficit fiscal. Digo, lo acaba de decir Martín Guzmán, no es que lo dicen los economistas ultra-ortodoxos, dice, no se podía hablar de achicar el déficit fiscal en el gobierno anterior, de hecho, le dieron al déficit, el ministro de Economía anterior aumentó el déficit fiscal para ganar una elección, o sea, por un criterio puramente electoral, y no podés esperar tener déficit fiscal, tener emisión monetaria, controlar todos los precios de la economía, y ese régimen lo tenés que cambiar, no podés esperar cambiar ese régimen sin que tengas un salto de la inflación, una caída de la actividad económica y, para responderte sobre la economía doméstica, una caída del salario real. O sea, los ingresos de la población necesariamente caen después de hacer estos cambios. A propósito de esto, para mí, uno de los datos más importantes de las últimas encuestas de opinión, hay una de poliarquía que todavía no se conoció públicamente, la hizo para sus clientes, nosotros tenemos la información y la vamos a poner en el editorial, antes de la entrevista con Milet, dentro de minutos nada más, pero hay otra de Opina Argentina, que hizo Facundo Nejamkis, que fíjate cuáles son las expectativas económicas, en el medio está Juste, de la caída de la actividad, de la recesión, poné algunos cuadros, por favor, para que podamos compartir. Es esto, ¿no? No, esto es lo de, esto es lo de, esto es lo de, poliarquía, lo de Opina Argentina, el cuadro Opina Argentina, estaba pidiendo yo, Matías, el de Facundo Nejamkis. Bueno, lo digo palabra más, palabra menos. Dice que la expectativa sobre cómo va a estar la economía en los próximos meses, ponele, un año, está en el pico comparado a diciembre de 2017. Que la mayoría de la gente, aún reconociendo que no le alcanza el dinero, que tiene muchos problemas, tiene una expectativa de que la economía va a ser positiva. Me parece que eso mezcla un poco la política con la macroeconomía, ¿no? ¿Iván Carrino? Sí, sí, bueno, va un poco ligado a lo que comentaba. O sea, de corto plazo, cortar con un régimen como el anterior, que se denomina en la jerga nuestra populismo macroeconómico, implica dolor en el corto plazo, pero como estás arreglando los problemas de fondo, entonces aparece después una recuperación económica, hay un descenso de la inflación, y la recuperación económica lleva a una mejora del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, si las cosas se hacen bien o continúa este rumbo y el compromiso con el equilibrio fiscal, si avanza alguna que otra reforma liberalizadora de las que se están planteando, podemos esperar una recuperación económica hacia adelante, y creo que eso es lo que está viendo la gente. Entiende, según estas encuestas, estaría entendiendo que esto es un corto plazo, malo, pero inevitable, que había que atravesar y que hacia adelante hay luz al final del túnel, digamos. Iván, te quiero consultar también por la inflación, digamos, ya hablamos de lo que dejó este número, pero vos dijiste algo que me parece interesante y está bueno que lo expliques, que la inflación bajó fuerte por los mismos motivos por los que subió, ¿no? El destape de la olla de precios regulados, o sea, liberar los precios no genera inflación, sino que lo que hace es reconocerla, ¿no? ¿Eso es lo que vos planteás? Bueno, exactamente, o sea, mirá, para dar un caso muy sencillo, el litro de combustible pasa de 350 pesos aproximadamente a aproximadamente mil pesos para hacer números redondos. Es un ajuste que se necesita hacer porque había un precio controlado en la economía y eso generaba el mal funcionamiento de ese mercado, desincentiva la producción de petróleo, desincentiva la distribución de combustibles. Entonces, lo sincerás. Bueno, lo sinceraste una vez, o sea, o en un periodo de un mes y pico pasó de 300 a mil. Eso fue una suba de más o menos 160%. No tenés que subir 160% el precio de combustible de acá a fin de año, ¿no? Por mes. Entonces, saltan los precios y después ya no siguen variando a esa tasa tan espectacular a la que tuvieron que saltar. Por eso digo, saltó mucho la inflación, pero por el mismo motivo baja rápido porque después no necesitas seguir actualizando precios regulados y pisados. Ahora en marzo, por ejemplo, por ahí podés ver un saltito de nuevo porque aparece un ajuste de tarifas. Entonces, una vez que se terminen de desincerar los precios, bueno, ya está, queda limpio el panorama y ahí empieza a operar la política monetaria, la política fiscal, que bueno, vemos que ha sido austera, hay números fiscales positivos, las cuentas se están poniendo en orden, hay datos positivos del primer bimestre y cuando vos ves lo que varía la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación, también está cayendo en términos reales. Entonces, ahí, bueno, tenés un lindo combo que te puede mostrar que hacia adelante la inflación va a bajar. Muchas gracias, Iván, por esta participación. Carolina, un gusto como siempre, Matías. Muchas gracias. Gracias.